Móvil Neck, Dendel Tamacuro, Ibrahim Cormenares en la Cuchi, Martínez Arraes, Dianzo Ategui, César Moreno en la Asociación Israel Roraima, con Gabriel Sarmiento en Parijuela del Estado Miranda, y Fabián Bravo en la China de Edwin Ramos del Estado Trujillo. Turno número uno, su segunda salida. Nos presenta Móvil Neck. La copa que se disputa Móvil Neck. Se abrió el toro y José Antonio Candurín. Interesante la entrevista de los caballos porteros en la parte del coso. Broto y se vino. Miranda, 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 Miranda. Gabriel Sarmiento Parra en la Parijuela del Prestigio Race. El toro zaparreto, el toro viene zigzagueando. El del Estado Miranda con Gabriel Sarmiento Parra se va a aguantar. Se aguanta el toro. Se devuelve el toro para los corales Gabriel Sarmiento Parra. El toro del Estado Miranda se le apartó y el toro se le cayó. Anzo Ategui, Anzo Ategui, Anzo Ategui, César Moreno. En la socia de Israel, Roroima. El toro que se viene con el del Estado, Anzo Ategui, que se le apartó. Y se cayó el toro. Delta Macuro, Delta Macuro, Delta Macuro. Ibrahim Colmenares en la cuchilla de la Martinera Race. Así que feliz tarde para todos. Disfrutando de este magnífico espectáculo, Campeonato Nacional de la Categoría C. Toro Largo Largo hacia la parte de los corrales de la manga. Ibrahim Colmenares en la cuchilla de la Martinera Race. Con el toro Largo Largo. Trabaja el señor toro. Se levanta el toro. Se agila el toro. Ponla hasta la enquera. Se la enrolló. Ponla hasta la enquera. Se le apartó. Y se cayó el toro. Miranda, Miranda, Miranda. Sí señor, Miranda. Gabriel Sarmiento Parra. En Parihuela. De Llampiero Campos. Vuelve la cabalgadura. El del Estado, Miranda. Gabriel Sarmiento Parra. Dos minutos. En la Parihuela se le apartó. Y se cayó el toro. Del Tamacuro. Del Tamacuro. Ibrahim Colmenares. En la cuchilla de la Martinera Race. El toro que se encara rápidamente buscando las partes de los corrales de la manga. Trochando el toro. Se le apartó el del Tamacuro. Y se volvió a caer el toro. Anzo Ategui. Anzo Ategui. Anzo Ategui. César Moreno. En la socia. De Israel Doraima. El del Estado. Anzo Ategui con el toro. César Moreno. En la socia. El toro ha sentido que se va a volver a levantar. Se vuelve a levantar el toro. El toro que piensa camina, analiza la carrera. Un minuto, coñadores. Sigue Anzo Ategui con el toro. César Moreno. En la socia. Trabajando el señor toro. Arreando la socia. Con ganas de ponerlo a andar. Lo pone a andar. Toro que camina. Busca la parte central. Analiza la carrera. Trocha el toro. El del Estado. Anzo Ategui se lo enrolló. César Moreno. Se le apartó. Y se sentó el toro nada más. Miranda. Miranda. 30 segundos. Gabriel Sarmiento en la parihuela con el toro. De Jampiero Campos. Toro que se vuelve a levantar. El toro que se levante en manos del atleta. El coleador. Gabriel Sarmiento Parra. En la parihuela. Gabriel Sarmiento. El del Estado Miranda. Se le apartó. Coleada como resulte. Y se cayó el toro. Tiempo vencido.